Otra clasificación de los aeropuertos es si tienen operación centralizada o dispersa. ¿Eso qué significa? Si concentran la entrada de todo el mundo a través de los mismos puntos de facturación, a través de los mismos filtros, a través de un edificio común y luego va a las puertas o se estructuran a partir de terminales completamente independientes, conectados normalmente por lado tierra, en este caso por carretera, que esto creo que es el John Fissel Kennedy de Estados Unidos, en San Francisco tienen una PM en la tierra, un trencito que va moviéndolos. Ambas configuraciones tienen ventajas e inconvenientes, el tema de los terminales distribuidos es una cosa bastante habitual en Estados Unidos, en aeropuertos donde las compañías financian su terminal y prefieren hacerlo de forma independiente y ellos se lo guisan, ellos se lo comen y ya está. También tienen digamos que hacen más humanos los aeropuertos, con dimensiones más pequeñas, hay que andar menos, el pasajero, pues fijaos aquí que tenemos este terminal con sus dos muelles, este terminal con un muelle lado tierra, este terminal que tiene un satélite aquí y aquí parece que hay otro terminal con un par de satélites y aquí otro, bueno, cada terminal es independiente. Inconvenientes, son más caros de gestionar, ¿por qué? porque hacen falta puertas de factura, o sea hace falta facturación, mostradores, hace falta filtros en cada uno de estos terminales, luego por otro lado complican los transfer, o sea si todos los transfer son dentro del mismo terminal perfecto pero como haya que ir de este terminal a este otro, es algo que hemos experimentado algunos en Charles de Gaulle en Francia al llegar desde Valencia a París y tener que ir a un vuelo intercontinental con Estados Unidos y tener que hacer casi una hora de transfer con un autobús y no sé qué, que es casi otro viaje, también son más complicados desde el punto de vista del pasajero en el lado tierra a la hora de llegar, lo típico de que te subes al aeropuerto y tal, ¿con qué compañía vuela? pues con tal, pues esa va al terminal tal y si te dejan en el terminal equivocado pues ya toca igual un tiempo largo de coger un autobús o un sistema para ir de un sitio a otro. También la capacidad de ampliación independiente por terminal igual es mejor pero el problema es que es menos flexible, o sea si tienes todo el espacio en un mismo sitio es más fácil destinar una parte de una compañía a otra a otra, si una se hace pequeñita y la otra se hace grande ir cambiando espacio que si tienes una compañía aquí que está disminuyendo y una aquí terminal ya está de sobra pero ¿cómo amplías? porque entonces los transfer entre de esta compañía que está creciendo y que sería parte de este terminal empiezan a ser más complicados, con lo cual tiene sus ventajas y sus inconvenientes.